bienvenidos a un nuevo capítulo de la tecnología para todos el podcast de programar fácil punto con donde hablamos de arduino programación electrónica y de todo aquello relacionado con el movimiento maker mi nombre luis del valle me puedes encontrar en twitter en arroba programar fácil c y en arroba l del valle h esta semana están con nosotros otra semana más gran germán martín mister sp 8266 hola germán hola arroba de mar 12 y el gran mister lora josé manuel arroba g4 lile 0 muy bien y otra semana más estamos aquí los tres hemos que tener mosqueperros a hablar pues un poquito de nuestras historias de nuestros semanas y vamos a empezar con algo que lo hemos dejado para tratarlo aquí al principio y es que cuando estamos grabando esto no sé si ha sido hoy fue ayer pero ha salido gorda no en ov h sí 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 salió yo lo vi la primera vez por twitter en un meme que decía chicos así sube las cosas a la nube y era realmente una nube de humo que salía de un edificio ese se ve grande y por lo visto se han visto afectados dos dos edificios de un complejo que tiene ov h en asburgo de los cuales uno de ellos está totalmente destruido con todos los servidores y todo lo que había dentro el segundo está no está del todo pero pero se ha destruido prácticamente su totalidad y hay un están hay un tercero y un cuarto edificio el tercero está está afectado son una pequeña parte y el cuarto se ha se ha salvado el problema que decían en bueno ayer había se oían un montón de noticias acerca de eso decían que tenían las copias de seguridad en el edificio de al lado con lo cual no está claro si se van a poder recuperar los datos de la gente está claro que los servidores que tenían alojados allí esos no no se van a poder recuperar pero ya ha dado instrucciones vh a sus clientes de que de que lanzarán sus sus procedimientos de de recuperación de desastre porque lo que empezarán a recuperar copias de seguridad donde las tuvieran y pero ahí hay mensajes en twitter de incluso de pequeñas empresas que dicen que qué pasa con sus servidores no saben lo que ha pasado y algunos de ellos probablemente no tengan copias de seguridad sí porque decían en el mensaje que mandó en el ceo decía yur o sea tus desastre no era si vamos a activar mi de la propia empresa el sistema de recuperación de desastres no ahí deja claro que es muy muy importante tener backup que la nube a veces puede tener este tipo de cosas y que si no tienes un backup se te puede ir todo germán que lo controla mucho nosotros tiny gs tiene dos backup en dos sitios distintos si uno está en alemania y otro está en eeuu si cae un asteroide seguro que nos libramos lo podemos recuperar yo he comprobado los dos servidores vps que tengo uno de un cliente y otro mío personal y a mí no me ha afectado lo que sí que sé es a una persona que le ha afectado que ha recibido y un correo y que es 11 de marzo y esa enorme rovira sabéis quién es el de bueno pues le ha afectado y claro según ponía en el correo que no hemos recibido de su lista ponía que hasta el lunes no le dicen que es lo que ha pasado o sea que va a pasar hablaban que el 15 de marzo el próximo no el próximo lunes el que es 12 no el 15 iban a empezar a encender algunos de los servicios que decían que de momento está todo todos los servicios en ese en ese en esa localización están 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 apagados y van a empezar a encender algo el lunes en el en el edificio que ha resultado digamos ileso y en el en el otro que había sido afectado mínimamente iban a empezar a encender el viernes de la semana que viene o sea que la cosa es grave estaban bueno he estado viendo el twitter de del ceo de dvh estaba lógicamente el hombre bastante afectado decía que en 22 años no no había tenido nada nada parecido y que estaban hablando con la policía los seguros y demás y estaban no lo decía pero se dejaba entre líneas que van a estar trabajando todo el fin de semana para para recuperar todo lo que se pueda bueno pues es importante esto poner manifiesto que es si necesitamos tener copias de seguridad de todo lo que lo que tenemos yo me di cuenta hace tiempo de hecho yo tengo una política de copias de seguridad que me montó un pues un profesional para la página web por si acaso depende de ti se cae todo y te queda sin artículos sin cursos y sin nada de nada exacto es muy muy importante y nada pues oye que mucho ojo claro eso la verdad es que un poco de palo que te pase a ti porque al final te puede llegar a arruinar tú imagínate yo una empresa pequeña una empresa que soy un autónomo pequeño que de repente la página web me la tiré para abajo y me le justifico yo eso con mi salud no es de oye no puedes acceder sí pero no sólo eso es hay empresas que tienen todo en la nube o sea al final algunos servicios que es que tu propia contabilidad está ahí entonces si pierdes eso si perdes lo que debes y lo que te deben a ver cómo cómo sales de esa sí porque cuando lo tienes en la nube estás confiado de que el proveedor de nube hará sus copias de seguridad pero pero bueno salvo que lo firmes en un contrato nadie te asegura así que tenemos restablemos lo bueno y lo malo del progreso que tenemos todo digitalizado pero el problema es que hay que hacer siempre la misma pregunta es imagínate que mañana no pudieras acceder a tu cuenta de google todos tenemos la cuenta de apple o la cuenta que pasa y que no puede recuperar nada de lo que tengas ahí pues si lo ponte en ese plan en eso no y si te pones en eso y dices madre mía perdería esto o sea que es lo más importante dedica nada cinco minutos a pensar y esos y coges y te copias hay algunas herramientas que sirven para copiar y te bajas esos contenidos porque hoy puedes hacerlo y nadie te salva o sea es súper difícil que pase pero y si pasa y lo que más probable que puede pasar no es que te cojan y te google te quite la cuenta es que te la roben hay sistemas y virus que te roban la cuenta y que te la capturan incluso tienes que pagar para recuperar los datos entonces por eso es muy muy importante ver que tenemos el local que tenemos en la nube y tener ese pensamiento de qué pasaría si dejara de poder acceder y entonces lo que te duela pues eso lo guardas a mí google me cerró una cuenta y el problema es que no tienes donde reclamar sí que sí que es cierto que lo que tenía ahí tampoco era no era imprescindible ya sabía yo que era una de estas cuentas que son son muy baratas que te dicen te prometen un espacio ilimitado efectivamente era ilimitado ilimitado fue que es el logo de un día para otro lo borraron y ya está hablé con con él con el que me proveía la cuenta y me dijo si la han cerrado te abro otra pero está vacía claro y bueno por suerte el todo lo que tenía y no aunque era bastante no lo tenía tenía copia de seguridad y lo pude recuperar pero pero es un palo grande o sea tú imagínate que tienes ahí un tera de información con todo lo que lleva el tiempo que lleva a subirlo y desaparece de un día para otro y no tienes aquí en reclamar no conseguiste hablar con josé luís google no 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 pero bueno así que bueno y al contrario también puede pasar que nos confiemos de no yo tengo mi copia de seguridad en mi casa y un día entran a tu casa se llevan el ordenador y se llevan el disco duro con la copia de seguridad y también con lo cual pues no pase nada pero luego que se incendie tu casa que es más probable que se enciende tu casa que no un centro de datos un cpd no con lo cual pues hay que aplicar lo que se dice en empresas que hay hay que diversificar vale pues hay que diversificar en copias de seguridad hacemos una en casa vale para tenerla disponible pero hacemos la misma copia de seguridad afuera también pues si pasa cualquier desastre como este pues que podamos recuperar un día lo voy a apuntar un día hablaremos de sistemas de backup no para nuestros nuestras máquinas importante y bueno vamos con tema no tú traías hoy un tema calentito garmán si yo en uno de los últimos capítulos es salió de refilón un tema sobre jotatag estuvimos hablando sobre el una placa que se llama sppro que permite hacer depuración de los spp32 y bueno estuve mirando información porque hasta ahora la única placa que de jotatag que he tocado ha sido ha sido esa y estuve mirando a ver de qué es esto del jotatag de cuándo viene y qué diferentes opciones hay entonces el jotatag significa jointes action group que viene a decir que fue un grupo que se montó para para definir un estándar en para hacer deba de bagging en depuración en circuitos físicos vale porque el problema que que había hasta entonces es que cada fabricante montaba su sistema de depuración con sus herramientas entonces si si desarrollabas algo con esas herramientas te atabas de alguna manera a ese a ese proveedor y si ese proveedor por lo que fuese cerraba no tenía ya las herramientas disponibles cambiar a otro suponía un escalón muy grande entonces la industria vio que tenía ese problema y la solución en estos casos es establecer un estándar al que todos se acogen y se facilita mucho la la evolución de de en este aspecto entonces el esto se montó en 1900 en 1990 se publicó el estándar que se había montado cinco años antes con lo cual se ve que que sí que hubo un un trabajo de cinco años en en para establecer este estándar el primer el primer dispositivo que por ejemplo de intel que incluía interfaz jotatag fue el 486 que lo y este hecho fue permitió que se acelerara mucho la adopción de de este de este procesador en en muchos dispositivos no sólo en ordenadores sino sino en otros muchos en otros muchos equipos los primeros usos de jotatag pretendían ser pruebas a nivel de de placa de placa de el circuito impreso pero hoy se hoy en día se usa principalmente para depurar el funcionamiento de circuitos integrados integrados y de sistemas embebidos por ejemplo los un microcontrolador lo bueno que tiene es que en un procesador funciona desde el mismo momento que aplicamos corriente al procesador de manera que podemos depurar si estamos desarrollando un bootloader que es el programa que que arranca cuando cuando se inicia el procesador antes de ejecutar el el código del usuario pues nos permite depurar eso la depuración se hace en código máquina pero las herramientas actuales permiten hacer una traducción en tiempo real alineando es decir si en el si en el código en el programa le hemos hemos embebido el código es capaz de hacer una alineación y nos permite algo que parece magia pero que es la ejecución paso a paso igual que hacemos en software cuando desarrollamos un programa para un para un pc en se podemos hacer una ejecución paso a paso pues esto se puede hacer con la ayuda de jotatag se puede hacer igual en un microcontrolador entonces puedes hacer ejecución paso a paso ver los valores de los registros los valores de memoria puedes digamos es como si estuvieras dentro del claro para que la gente le entiende es como si se parara el tiempo al final esa es el tiempo y ya ahí tocas todo lo que quieras ves que cómo están las variables cómo están los registros y todo exacto o sea tú puedes pararlo solo puedes ir hacia adelante lógicamente pero puedes hacer una ejecución paso a paso entonces quiero comprobar qué pasa cuando entro en un bucle si todas las variables tienen el valor que yo he pensado a la hora de desarrollar el programa pues puedes ir viéndolo hoy en día todos los procesadores que salen al mercado implementan jotatag o algún sistema similar por ejemplo avr utiliza algo que se llama debag wire que reduce el número de pines que ese es un problema de jotatag que porque el jotatag utiliza cuatro o cinco porque la interfaz la interfaz para poder ver ese debug para qué es lo que son son pines de son pines de entrada-salida entonces el jotatag estándar utiliza hay una versión de cuatro pines y otra de cinco en función de si utilizan el el pin de reset pero y entonces por eso ahí hay marcas como esa avr o es rm que utilizan una versión reducida en cuanto a número de pines para para el jotatag entonces ahora reutiliza de bukwire amd utiliza una solución que se llama single wire deba es decir deba de un solo pin a través de un solo pin son capaces de controlar las funciones de jotatag también bueno podemos pensar que esto puede ser un problema de seguridad es decir si tenemos desarrollado un producto un producto comercial no queremos que nadie investigue dentro de si no es código abierto no queremos que nadie olis que en los en el código en al final lo que lo que permite hacer jotatag es el código aunque sea el código máquina entonces empieza la reproducción los fabricantes incorporan un se llama un fusible un un bit que si se pone si se marca uno se cambia de valor ya no se puede cambiar y además deshabilita esa funcionalidad vale entonces decíamos el problema principal es ese es el número de pines pero porque que necesitas para poder hacer ese ese debug necesitas un interfaz jotatag hay hay diferentes fabricantes hay marcas como seger o stm también tiene diferentes modelos lo que pasa que está por un lado la parte estándar de jotatag y luego cada fabricante ha hecho sus añadidos de manera que las herramientas es decir los interfaces que te permiten depurar un micro u otro son diferentes al final que existe una herramienta el otro día lo comentamos y no sé que me lo preguntaron en twitter que es el open ocd que se conecta a la raspberry a la raspberry pi directamente conectas desde los pines de la raspberry pi si tu micro funciona con a 3 con 3 voltios y aglutina a todos los distintos fabricantes de 3 comandos maravilla estuve echándole un vistazo y porque a mí en la duda que me quedaba era como si haces ejecución paso a paso cómo obtiene el código fuente para sincronizarlo y para representarlo y luego por por lo visto al compilar al menos en en micros como sp32 el uno de los archivos intermedios de la compilación es un archivo con extensión el 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 exactamente entonces si le das esos dos ficheros al al open ocd es capaz de representarte el código fuente y puedes puedes ir viéndolo otros los los interfaces comerciales de jota tag al final son un adaptador de usb a ese interfaz jota tag y se integran dentro de los de los entornos de desarrollo ya sea el visual studio code o visual studio community o avr estudio hay diferentes todos normalmente tienen algún tipo de herramienta para integrar para integrar interfaces jota tag luego en cuanto a nuestros micros queridos el bueno avr utiliza su sistema de depuración que es avr es el los micros que utilizan las placas arduino luego sp8266 aunque hay alguna referencia en el manual a jota tag no tiene no dispone de soporte de jota tag el debat la depuración en ese 80 y 66 sólo es posible mediante serie y mediante algún bueno algún apaño porque realmente yo los he probado ahí no son no son muy útiles pero no 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 pueda no puedo utilizar nada parecido a esto en sp32 sí y en todos en todos los micros de la de la gama sp32 tanto el primero el original como el s2 que salió después el s3 y el c3 que están que están por salir todos tienen soporte completo de jota jota tag se puede utilizar tanto las los interfaces de seger que son son interfaces son son caros relativamente porque cuestan unos creo que eran 70 80 euros pero también puede utilizar unas unas placas que diseñó expresif que son sp pro que utilizan un micro que se llama el efecto 22 32 que tiene dos interfaces serie y uno de ellos lo utilizan como jota tag y es una placa muy baratita ronda los 10 15 euros y te permite depurar el s32 únicamente sirve para el s32 pero pero la ventaja que tienes es que es muy económica y además no lo hemos dicho jota tag soporta además de la depuración te permite cargar el firmware mucho más rápidamente si lo hicieras por puerto serie vale y también en micros que tienen por ejemplo dañado el bootloader también es la única forma de cargarlo hay programas que te permiten también el utilizar otro arduino para hacer debut para hacer como una especie de jota tag para meterle el bootloader cargarlos y luego el bus pirate y bus pirate el bus pirate hace hace tiempo que no veo nada sobre sobre él estuve estuve apunte de comprarlo y vi que había salido una versión 4 pero ni en amazon y en aliexpress hace tiempo que lo que lo que lo veo no está no está no está disponible ni ni para compra el dangerous prototypes prototypes es el que el que lo lanza y yo creo que eso es una empresa americana pero lo que salen luego después por otro lado son clones como es como los montaíno los montaíno si los compras si los compras directamente a una es una persona ya no me acuerdo el nombre pero es alguna vez que compré los compraba directamente en eeuu pero montaíno realmente es open hardware bueno si se puede replicar y ahí en aliexpress hay montaíno no pues yo creo que no hay hay cosas parecidas pero el montaíno como tal no además él es que no me acuerdo el nombre pero no le gustan mucho las cosas o sea evita digamos entre evita siempre el producto chino digamos él dice que él coge y tira de componentes que consiguen américa de que está un poco por lo que sea en contra de del producto que viene de asia si lo bueno la verdad que hay mucho sabián ruso creo que es el no sé las placas se llaman montaíno montaíno de low power no se llama en la página si lo es el current ranger es suyo también esas placas están optimizadas para bajo consumo y muchas de las soluciones se pueden utilizar de esas soluciones que utilizan el diseño de sus placas se pueden utilizar para otros micros y es félix félix y me suena más félix félix que más pone félix vale bueno la página creo que era low power labs y tiene artículos muy buenos de temas de consumos y bueno con sus placas yo no una herramienta para medir consumos también el current ranger respecto al tema de las tiendas chinas hace hace tiempo me enteré no lo sabía porque hay hay otras tiendas que son son mucho más más fiables digamos que son por ejemplo mauser o hay alguna otra que el tenemos que el principal principal problema que tienen es que muchas veces vas a comprar un componente y el envío te cuesta más caro que pero pero decía que hace tiempo hace poco tiempo me enteré de que mauser si haces un pedido de más de 60 euros te incluye ya los gastos de envío entonces ahí digamos que la diferencia de precios se equilibra un poco lógicamente los precios que consiguen china son son mucho muy inferiores pero pero muchas veces la calidad aunque no necesariamente es inferior sí que tienes una incertidumbre muy grande de no saber lo que el problema es el problema es que a lo mejor porque yo he pedido algo mejor transistores es que 60 euros en transistores depende también del si lo si lo juntas con con otras cosas pues o si te en un grupo de telegrama haces una compra en grupo pues se puede se puede hacer pero sí o sea lógicamente el tema de envío siempre siempre un problema y bueno hay otras las tiendas chinas lo saben y por eso juegan con eso juegan con eso y sabes que bueno aunque te tarde un par de meses pues sabes y luego que muchas veces no es el producto se llama félix russo casi casi le doy bueno pues félix russo hay veces había no me acuerdo quién era que hacía comparativas pedía un producto original y uno que venía de china y luego los encapsulaba y veías que eran productos totalmente distintos te enseñaba al dai y veías que más o menos hacían algo parecido pero no exactamente igual y eso por ejemplo a germán le ha pasado con el de ese 18 a mí me tiene yo lo abandoné dejé de usarlo porque no era capaz de encontrar ningún proveedor que me que me diera uno uno de verdad o sea yo observaba veía un comportamiento raro y en y yo decía es mi código es mi código no pero probado uno que compré hace hace de dos o tres años bueno hace hace años y ese funcionaba bien y el problema son las copias que que un fabricante de china ve que un producto se vende muy bien y aunque sea muy barato te hace una copia lo saca más barato pero nunca probablemente no ha copiado toda la funcionalidad entonces pero el ds el ds es un encapsulado en sí no no es el termómetro conforme conforme con la forma de un transistor sí sí por eso que creo que todos los que no no o sea ahí es el propio encasulado ya está no lo que no pueden hacer mucho más no no pero bueno en vez de porque el ds 18 20 es de es de de dallas lo compró otra empresa no recuerdo pero pero eso no lo fabrica dallas o quien o quien sea el dueño ahora de claro de dallas lo fabrica la marca china que lo re lo remarca como dallas y para adelante pero bueno claro es un control de calidad cuando lo venden ellos bueno sí pero no funciona igual porque como lo que han hecho es que copiar digamos las funcionalidades pero copian la del código inicial digamos pero si tú quieres hacer algo un poco te funciona de primeras o la calidad que tú le dices voy a intentar mejorar la precisión y no te funciona una precisión superior yo lo que vi es eso tú sabes que el 18 20 puedes configurar la cantidad de bits que utilizan el comparador para medir la temperatura y dar más o menos precisión puede subirla a costa de que tarde más en medir pues yo lo que veía es que siempre de ahora tardaba lo mismo que te da el número de bits que tú le has pedido pero siempre tarda lo mismo sí sí en él en la hoja de características ponía que tenía que tardar 80 milisegundos tardaba 500 y si le subías al paso siguiente tardaba también 500 y si le ponías los 12 bits que es como máximo que tendría que tardar 800 milisegundos tardaba también 500 entonces ahora que ahora que le estás contando hace nada me ha llegado una consulta de la ds el 11 15 es el adc externo que le pasa una cosa rara y era que cuando me di en modo incremental dice oye a ti te va de uno en uno va subiendo de uno en uno y si a mí me sube de 10 o 15 algo aleatorio y entonces digo pues no lo sé no te digo comprueba que realmente es el que estás trabajando y si te acuerdas también estuvimos viendo germán un un medidor de colombio de spartfum si también que tú tienes tú yo creo que tú recibiste no y es otra cosa totalmente diferente no he gastado tiempo en probarlo pero que era era otro chip diferente el que ponía si si yo o sea yo buscando con el tema de los de los termómetros yo llegué o sea me busqué en 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 google y encontré que que incluso vendían transistores como como externamente es lo mismo entonces tú te metes los transistores y cuando vas a probarlo a lo mejor ya han pasado dos o tres meses ya que te encuentras que no funciona y lo y hubo uno que lo probó y dice si es un transistor que son mucho más económicos que un oye eso lo que podríamos hacer es ver cómo se hace el proceso si intentar sacrificar un de ese 18 v 20 de los antiguos y el nuevo y romperlo para ver el da y a ver cómo cambiar un da y con el otro está bien yo la verdad que nunca ha hecho un decapado pero hay una página que ahora no recuerdo cómo se llama pero está haciendo hace decapados de micros antiguos sí y es impresionante además de cómo lo rompen y tal de una forma así como rasca 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 y luego lo que pasa que en el vídeo se ve que tienen varios o sea que dices claro en alguno de estos así se ha llevado el da y pero bueno si yo he visto algunos lo hacen con métodos químicos pero otros lo elijan directamente pero no nunca nunca ha hecho yo creo que es una buena prueba y es un producto así chiquitito así que puede ser importante que a la hora de comprar de aliexpress hagamos una pequeña investigación no hace falta que tampoco desconfiemos mucha claro pero diferencia de precio los stm 32 cuando son muy baratos sabes que no te están dando el stm 32 te están dando una versión si además pero pero eso normalmente lo ponen es un clon al principio no ahora ya sí el problema es que te venden algo como como verdadero original para si vas a hacer un producto comercial yo no compraría nunca en china a no ser que sea un proveedor que tengas confianza con él que tengas trato directo y que le puedas de la oreja así si alguna vez te la juega pero pero eso sea para productos comerciales o sea para para juguetear que es lo que lo que puedo hacer yo cuando cuando hago mis proyectos y tal pues sí pues lo compro en china porque así digamos que la economía se resiente menos pero pero para un producto comercial pues hay que comprar en tiendas lo que pasa es que ya deja de ser barato por claro la gente mucha gente la baja mucha gente le llama la atención pero es que con con nada con 20 euros te montas el proyecto o te montas cualquier cosa y luego realmente cuando vas a tirar de verdad dice no vamos a coger material decente y te metes ahí en dickey o te metes en en mouser y dice esto bueno ya no es tan barato si muchas veces es 10 a 1 la relación sí pero bueno se nota pero tiene mucho que ver de hecho esto lo hablamos con cuando vino oscar por qué era tan barato pero bueno de mucho lo noto mucho por ejemplo en temas de placas en spartfume placas de spartfume o de adafruit hay mucha diferencia en cuanto a calidad y las propias de arduino el arduino no tiene ningún tipo de problema con él y con los clones depende el fabricante y bueno pues hay gente que es que no lo ha hecho no ha conseguido hacerlo funcionar también la diferencia es abismal es decir claro lo que dices tú no es 10 a 1 pero vamos que 671 sí seguro con todos los arduino porque en aliexpress tienes cualquier placa de arduino básicamente muy bueno ya le hemos dado un repaso a todo esto de josé tú nos ibas a enseñar algo no yo era muy rápido además justo en este ordenador no tengo la copia de os puedo enseñar he estado no hay muy poca luz ahora mismo voy a dar aquí la luz no sabe bien sí sí es hecho este tipo a ver por explicarlo bueno en una actualización con respecto a tiny gs que lanzaron el satélite indio y lo estamos recibiendo luego nos hemos llevado un pequeño chasco y es que lo único que dice es como dice lora lora activado lora activado los nombres de la gente eso pensamos pero no lo que han hecho es meter una tarjeta fíjate que podían haber hecho han metido una tarjeta sd metida dentro del satélite con los nombres por si lo encuentran con los nombres por si lo encuentran es lo que ha hecho que se quemará cuando 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 caiga pero bueno es lo que han hecho en la perseverance lleva yo me acuerdo que lo hice y ahora en la nueva tengo que hacerlo el escribes tu nombre y lo meten dentro de un chip y ahora mismo la perseverant lleva mi nombre y el de toda mi familia la perseverant se va a tirar allí unos cuantos millones de años y lo llevan en un chip pero bueno que dice juez lo fácil que hubiera sido bueno lo de los nombres podrían haber metido con con cuatro cable citos sacar la información que tengas en la sede y puedes ir mandando un nombre cada vez pero que le eches la telemetría o sea la tensión o sea no están mandando más que lora pero la telemetría la tienen que recuperar de otra manera no ellos hablan que en rtti que es una especie de y en cw en esos dos modos que son rtti creo que tiene es como una especie de fsk o sea que es y luego que es una modulación de frecuencia pero en la gama de audible que fsk es más amplio necesita más ancho de banda y fsk está hecho en el rtti para que con un receptor de radio aficionado lo puedas escuchar y cw no cw es una portadora que subes y bajas y ahí está mandando la información de la tensión y ese tipo de cosas entonces no confiaban mucho que con lora y 100 mil y balt y mil 100 milivatios que es con lo que emiten fueran a recibirlos y no no prueba de concepto y ellos tienen una antena en los vídeos sabe que tiene una parábola que a gigante y ahora se han dado cuenta de que con antenas relativamente pequeñas se está pudiendo recibir qué es lo que pasa que necesitas tener antenas que ya que no con una antena ya y lo que haces es pierdes con una antena normal recibes en casi todas las direcciones en cambio cuando utilizas una antena ya y lo que haces es enfocar en un solo punto y consigues más ganancia pero tienes que enfocar existen digamos sistemas que te sirven para enfocar caros que utilizan motores muy caros y entonces eso ya no entraría dentro de la idea de tiny tiny yes entonces lo que pensé digo voy a diseñar y como tengo que hacer una cortadora láser digo lo voy a hacer con una cortadora y lo hice con frica a ver si puedo compartir la pantalla para poder esto la gracia es esto lo añades más metacrilato porque es más grande son casi medio metro de distancia aquí sujetaría lo que son las antenas porque es una antena ya y ahora lo veréis en el dibujo y directamente le llega la información de a dónde tiene que apuntar y va siguiendo el satélite y así no pierdes ninguna de las pasadas aunque esté emitiendo en 100 milivateos eres capaz de tanto recibir como tú emitir porque una de las cosas que tiene tiny yes es que para los radioaficionados pueden emitir los que no somos radioaficionados no podemos emitir a menos que lo hagamos en la banda y sm y uno de los satélites que se van a lanzar este verano que la lanza 1 el de julián que se lanzará en abril o marzo a finales en el ese creo que ya lleva lo de ism pero no estoy muy seguro pero uno de ellos va a llevar ism significa ism es la banda libre digamos donde emiten las estaciones meteorológicas y todo este tipo de dispositivos gracias a lo cual nosotros estamos haciendo nodos de ttn ttn emiten la banda ism entonces si un satélite funciona la banda ism a la hora de recibir una persona que no sea radioaficionado puede emitir de hecho una de las cosas que hemos hecho hemos añadido hace poco es que puedes hacer test de comunicación para ver si tu estación está funcionando bien si no es radioaficionado no podrías hacerla a menos que funcione en ism entonces lo que hemos hecho es generar un satélite de mentira que está en esa banda entonces tú te pones en la banda ism y ahí puedes emitir sin ningún tipo de problema hay limitaciones de cuántas veces puedes emitir pero el sistema ya llevamos un delay o sea no puedes emitir más de cada cierto tiempo de 30 milisegundos y no de 30 segundos para no superar eso y luego la potencia que tienen estos equipos es más baja de la de la permitida con lo cual no no vas a superar la legislación aunque quiere decir eso en la legislación en cada país puede variar o sea que consultarlo antes de antes de hacer nada si ahora no no había ningún satélite que admitiera que escuchara mensajes no por la hora que pueda recibir a ver el fosasat lo tenía pero no funcionó bien porque no se desplegó norvi lo tiene pero no han querido activarlo por ahora el de los indios el sd sat sí que tiene esa posibilidad y han dicho que le iban a activar dentro de poco y los vrx que eran los que lanzaron de la nasa esos también tienen esa posibilidad pero se quedan sin batería sin batería es que el espacio muy difícil es muy duro este este fin de semana vamos a hacer un busque de captura porque a la vez que lanzaron el ls de sat lanzaron tres satélites adicionales de tres países con un tercio de son una u ya es pequeñito lo que decíamos pues un tercio de salud y entonces están emitiendo en lora en nadie los está escuchando están como perdidos porque claro hay gente que intenta utilizar un sdr para decodificar lo y no es capaz y no los han escuchado a ver yo pienso que por la información que me dieron de la cantidad de energía de las veces que iban a emitir que iban a emitir muy frecuentemente cada 20 segundos en distintos modos y tal de camino me salen las cuentas de la energía que necesitas teniendo un tamaño tan pequeño pero bueno lo que vamos a hacer este fin de semana es como están muy cerca del otro satélite perderemos algún paquete de sdsat en teoría al final al ser más pequeñitos van más rápidos porque se frenan menos creo que es así pero pues al revés yo creo que siendo más pequeños se frenan menos y van más más rápido entonces avanzarán estarán un poquito más por delante no por delante en unos minutos y lo que vamos a hacer es poner como preferencia escuchar a estos satélites y fíjate si si los escuchamos se van a llevar un alegrón estos tres países así que lo ha llegado si no se escuchan no se puede recuperar ni el ni los datos orbitales no claro no es que es eso si no escuchas no saber dónde está una de las cosas que tenemos de que germán desarrolla una librería de tiempo muy muy preciso para calcular los tiempos en los que nos llega cada uno de los paquetes tenemos que ver si es viable porque eso hay que ver si es viable porque lo normal en este tipo de casos es meter un gps que te da un tiempo muy preciso y puedes hacer los cálculos pero con esa librería vamos a ver si somos capaces de como nos llegan paquetes de 2500 casi 3000 kilómetros en alguno de los casos viendo las distintas posiciones somos capaces de calcular más o menos dónde debería estar el satélite y eso es muy importante por lo que decía de las antenas al final cuando tú tienes una antena que apunta cuanta más ganancia tiene mejor tienes que apuntar y si tienes un satélite que está funcionando mal necesitas apuntar con mucha precisión porque si te mueves a un grado ya no lo escuchas entonces el de escucharlo poco siempre ayuda para ir atinando a pues mira sabemos que está aquí allá y vas mejorándolo y con los modelos matemáticos lo al final lo identificas bien eso eso lo vas a dejar compartido el fricat por ahí sí bueno lo que voy a enseñar cómo se compartía aquí era ser de compartir es ser bueno veis la esto es lo que es que no está terminado por eso no lo comparto suficiente porque lo dejaremos en las notas mira aquí se ve como es la yagi digamos el elemento este es el que recibe y estos son los directores y entonces este es el reflector entonces aquí se conectan los cables y este es el motor que se podría llamar es una escorna antena porque lleva el motor de escornabot que yo dije si los niños agua si los escornabot aguantan a los niños el maltrato que tiene ese motor tiene que aguantar entonces aquí lo veis el diseño inicial con fricat es bastante sencillo y con los manuales de obis juan es bastante sencillo el diseñar los los rodamientos pues ahí utilice el vídeo que es un poco antiguo pero el con el vídeo de obis juan me sirvió para calcular la a qué posición bueno el motor lo cogí directamente el que está ahí de del escornabot del proyecto de escornabot que tienen un motor y dije lo cojo para ver qué medidas tienes y cómo hacer el diseño y hay un vídeo aquí bueno aquí se ve un poco más que en las dos zonas digamos y esta es la parte superior digamos que se ve que los tamaños son distintos las medidas las saqué de una página de reaficionados y ahora vamos a ver un vídeo aquí se puede ver un vídeo en funcionamiento y entonces se ve como como va subiendo tengo que poner un detector ahora mismo lo que se está haciendo es la antena sube y baja utilizando el motor paso a paso que tiene unos engranajes el propio motor para dar más fuerza digamos y ese es uno de los ejes ahora tengo que hacer el otro la verdad que funciona la primera y me sorprendí que funcionara también y esto lo hiciste con la cortadora verdad si está la idea es hacerlo todo con la cortadora láser con metacrilato pero tiene pinta de que no es difícil de imprimir también con una impresora 3d eso sí yo lo que no sé si será tan robusto digamos y con la cortadora luego lo que tienes es que es muy rápido y el engranaje queda muy muy duro sí pero pero si lo imprimes en o sea sobre el plano la sí que no creo que tenga problema de si luego la forma de manejarlo es con con un ln o sea los escornavaz utilizan un un l 2003 creo que es el 2003 el que lleva y pero no me gusta esa forma de manejarlo entonces voy a poner además que necesitas muchos pin para poder hacerlo así voy a utilizar un un controlador de impresora que sólo tienes que decirle la dirección y el paso que quieres dar y con eso es bastante más ágil además bueno por cómo es iré poniendo más información que las voy colocando en twitter de cómo funciona pero vamos tiene buena pinta y sobre todo va a permitir hacer una antena muy muy barata y ya te digo que la puedes imprimir o la puedes cortar sin tener muchos conocimientos te has dejado el vídeo ahí funcionando sí sí ya aquí ya quito ya quito toda esta información ya sabéis la pondremos en las notas del programa y está en twitter también en arroba g4 lille 0 stop sharing y bueno ya por último lo único que queda por comentar y vamos cerrando de hecho voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver es que se acerca él se ve no si el arduino de ahí ya por estas fechas recuerdo el año pasado que justo el día 15 de marzo no 15 de marzo no él fue el 13 el 12 13 de marzo nosotros teníamos el arduino de en alicante y pues nada no se pudo celebrar ni no pasó o sea no pudimos hacer nada una pena este año lo van a hacer el 27 de marzo igual lo están haciendo exactamente igual lo único que el evento de tiene que ser online no puede ser recomiendan luego también depende cada cada país en nuestro caso cada comunidad incluso en cada pueblo como como lo van a hacer es el día 27 habrá varios eventos aquí en españa de hecho faltan de los más famosos el de zaragoza que no está que no sé si van a hacer el de madrid y el que sigue está es el de enrique crespo el de logroño como no podía faltar hay brota mira que un viejo conocido carlos shorts que lo va a hacer en palma de mallorca he mirado por ahí no no conozco a nadie más aquí en la coruña y en como en galicia en portugal también van a hacer y aquí en murcia no es en pilar de la horadada francisco pérez navarro nada pues eso toda la gente de hecho cuando salga este podcast ya no podrás crear un evento porque es hasta el 14 de marzo pero el día 27 pues estaremos todos pendientes de a ver lo que sucede y a ver lo que acontece porque solamente pues vayan presentando nuevas placas como suelen tenerlos acostumbrados y sobre todo bueno es un día para compartir y aprender de todo el mundo de compartir y nada oye pues nosotros porque nos pilla así un poco a contrapié yo la verdad es que he tenido una semana complicada ha tenido un bueno una semana llevo unos meses complicados pero bueno no me quejo no me quejo no me quejo lo único que os digo de verdad he hecho mucho de menos cacharrear pero bueno es lo que hay ahora mismo me toca he estado trabajando en el mini curso de arduino que todo el mundo que se meta en programar fácil punto com se puede apuntar y echarle un vistazo y a partir de ahí pues estoy intentando terminar ya lo que es pues bueno una secuencia de emails para vender el curso y espero en estas dos últimas semanas ya dejarlo todo finiquitado y olvidarme un poco de eso y empezar a cacharrear que tengo muchas cosas muchos proyectos pendientes sobre todo porque al final como os pasa también a vosotros que eso te nutre para llegar el jueves y poder charlar también y comentar cosas así que bueno ánimo vamos a ver yo no soy un me gustaría pero es en lo que cada en cada momento pues tienes que hacer una cosa concreta y no 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 hay más tutia entonces sé que es lo que estoy haciendo ahora me va a permitir digamos automatizar todos los procesos que tengo de la página web y a partir de ahí bueno intentar cacharrear que mirar aquí atrás que tengo aquí todo mi banco electrónica que yo creo que la ha utilizado más mi hija de hecho bueno esperaros un momentito voy a enseñar una cosa pero un momentito que aunque no sé si lo tiene ya desmontado pero mi hija me sorprendió el otro día porque le gusta mucho bueno desmontar desde el confinamiento pues yo tenía por ahí yo que sé no sé tenía un dvd o no sé qué y al final le decía bueno para que no se aburriera le digo venga vamos a desmontarlo y ella se pone con el destornillador y empieza a desmontarlo entonces de un reproductor dvd sacó el motor sacó esto de la carcasa del ventilador le pegamos un interruptor una pila y se hizo un ventilador coge una hélice la pegó aquí con la como lo llamáis la silicona caliente y nada pues se marcó esto aquí le puse sus corazoncitos y tal y nada muy orgulloso la verdad que soy muy orgulloso de ella ella alucinó porque claro cuando veo que que le dije mira si esto le ponemos una pila bueno había que soldar no son dos los de ellos que si lo ponemos una pila y funcione y lo ves y empieza a dar vueltas o que chulo y un interruptor y se emocionó muchísimo que muy contento de hecho es lo que decía ella ha utilizado más el banco de herramientas que yo bueno chicos vamos cerrando que ya nos pasamos 48 minutos y ya nos hemos pasado tres minutos bueno germán josé manuel muchísimas gracias por estar aquí otra vez un abrazote para todos un abrazo y nada a todos vosotros que estáis ahí detrás nos estáis viendo y estáis escuchando el podcast muchísimas gracias por estar ahí al otro lado una semana más como siempre os digo nos escuchamos la próxima semana no faltéis a la cita y recordar sed felices chao chao adiós y 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